¿Tienes aquí unos sleeping packs o no? Eh, yo tengo uno Yo no he hecho que uno lo voy a poner acá Yo lo voy a poner acá ¿Ustedes tienen Procraftian? No creo ¿Tienen clock? Algunos en su inventario Yo ando con dos sleeping packs, ¿te puedo dar uno? Dame uno Yo quiero uno, por favor Chucha, tengo dos nomás Unique, ¿qué pasó? ¿Dónde vas? Esto era por orden de llegada Joder, la mierda Los vieron, los vieron ¿Ah, sí? Eh... ¿Paso los ZK entonces? No, no, los ZK del lado del mar ¿Será que nos vieron por aquí? Sí, nos vieron por acá Ya nos vieron, ya nos vieron Vamos, vamos, vamos Vengan por acá, rodeamos, rodeamos un poco Está ligero Está ligero Ya estamos acá Cúrame, cúrame Cubran las ventanas Yo cubro Dale, dale Y yo cubro las ventanas Cubran las ventanas Cubran las ventanas Yo cubro al rededor Ustedes cubran las ventanas Yo al rededor Estoy cubriendo por la derecha Voy a las piedras Hay tres puertas por acá, One Fíjate a donde hay, si hay caja por debajo Vamos a ver por ahí No, no, no Aquí hay un One durmiendo Acá yo creo que es bueno Ok, vale Tiene que te cubra ahí de cerca No se puede entrar por ahí Cuesta un C4 Volé, paré, volé, paré Están las puertas abiertas Apúrense, entren, entren, entren Uy, c***** tu madre Estoy en el último piso arriba, acá hay puertas cerradas ¿Qué pasó? Hay un sleeping bag acá Rompalo, rompalo Voy llegando Listo A ver Qué tenemos acá Puertas, puertas, puertas Esta, ya Aléjense ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién se acerca? Yo, yo, yo Yo quería balas de chota acá pide más que la mierda No lo matan Avancen hay caja de este lado, mira a la izquierda aquí, 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 mira juega el gavillero oílala tu gavillero, tu tenis más C4 a mi me quedan dos la moto que moría me asustaste, casi tenia un poco de la zona espera, cuidado por qué no matan al que esta durmiendo dale papá ah si, mátenlo, donde esta? yo mate a uno donde esta durmiendo, aquí a otro abrió intento disparar ahi yo lo mate, mate acá hay charcoal, en la caja a la derecha hay charcoal y en la izquierda hay azul furor saquen el azul furor, saquen el charcoal y vuelvan a hacer al toque el que no sirve se lo tiran al celo a la que se le llevaré cubro abajo yo eh, abusador, tu encargate de craftear rápido eso acá en la caja a la derecha hay charcoal eh, me quedan dos C4 cuánto, a ver a mi me quedan dos igual no, me quedan tres, me quedan tres voy a volar a esta puerta, vale la pena o no? espete, espete, revisen las viales si, hay más baules, hay más baules ok, rompen dos salgan, salgan no, no, que lo crafte otro recogen ese sulfur, recogen ese sulfur han encontrado el M4 todavía? yo encontro un M4 ah, ok jodito weón aquí es lo que hay por OZ del ED acá hay armas, muchas me robe las armas del weón, jaja hay picos ok, recogen todo, después nos repartimos atenta abajo, atenta abajo después nos repartimos por ahora saquen weón escuchenme, si pillan animal fat por favor sáquenlo porque el agua que más nos va a faltar va a ser C4 partimos cazas ok hay vena que la voy a ir tirando chicos, esta caja ahí donde está el vuelo ponte un doorway de madera ahí tu para que no puedan entrar, si porque estamos looteando aquí si un doorway se acerca a alguien se acerca a alguien ah no, una puerta de madera ponte ahí atento, quiero dos escopetas cubriendo la puerta de atrás si, yo estoy cubriendo con una escopeta pero vayan más mal quiero un arma quiero un arma en esa caja yo recojo, yo recojo tranquilo los que no podamos robarnos que son disparates nos están cerrando las puertas para dejarnos encerrados probablemente así que ahí pensé y empecemos a ver cómo vamos a salir de esto escucho puertas atentos, atentos si, están cerrando ahí si, están cerrando ahí ni importa salimos por un lado bueno en la papa salimos por arriba nomás bueno en la papa salimos por el lado no se preocupen agarren el lado estamos todos arriba yo acabo de bajar yo estoy en la esquiza ya ve ahí hay muchas cosas los que no se iban boten los que no se iban boten caballero no cierren las puertas caballero vamos estoy subiendo yo yo soy yo yo soy yo yo soy yo hablas de escopeta sí ahí están subió un buen subió un buen acá al lado 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 muerto ahí se está hay que buscarlo he caminando como por el lado del 3 y nadie le disparó no mate oye señores yo voy botando cosas aquí que se pierden o sea hacha que no quede nada pero es yo igual te estoy tirando todo el el dejo uy aquí se hay cosa para Characol 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 Poder ser Charcoal y Fulfura Pero con una puerta madre aquí Igual me gustaría dejarle algo Para que no se vaya a caer el segundo No, si dejenle las armas Con poco de slot de esa guarda, dejenla De lo mismo Ya no le boten más nada Déjense Lo importante Acá hay más cajas Dime dónde rompo, dónde Donde estoy alumbrando yo Atrás de estas cajas, donde estoy saltando aquí Allá hay más cajas Aquí tú dices, aquí Diga, allá hay más cajas Ok, salen, salen, salen Oye, Dike, ¿a dónde se acaba moviendo ese cuadro? Salen, 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 salen Pucho puertas Se rompe esa caja Ahí al menos Ah, dice Cacha, el One dice que Dice que estamos ocupando mucho más C4 es el que El One dice que El One dice que Necesitamos ¿Qué, güey, dice? Rompamos el tasca Cuidado, yo la ropo Yo la ropo Ok Hay que romper esa Ah, caché, el One Qué, güey ¿Qué pasa? Ah Estoy bien, no puedo Nadie está grabando, ¿cierto? 6, 6, voy a donde Carlos Estoy mirado a una zona Cuando yo entré Bueno, sí Estamos abriendo Tengo un C4 más Yo creo que estamos bien acá, güey Ojo, sacaron La pasta, güey Yo tengo Charcoal aquí Para craftear Eso, Charcoal Sacaron el Charcoal Todo el Charcoal Sí, yo tengo aquí ¿A quién se lo paso? Yo no tengo espacio, la verdad Pásame dos O tres Ok, aquí lo tiro Mira Tengo un C4 Animal Yo tengo otro C4 Pásamelo, caballero Guarden, las aguas Importantísimas cuando lo encuentren Bueno, pasa Aca, aca, aca Aterrea aquí en la escalera Aterrea Buenas Los zorros Ay, coño ¿Quién es? ¿Quién es? El Choco ¿Y a cuál puerta volamos acá? ¿Aca arriba? Cubramos la escalera aquí, señores Que hay dos agentes ¿Cuál puerta volamos acá? Hay que ir viendo, güey Veamos la casa Espera A este lado no se ve nada, güey Aca no hay más Más Osiguro Aca hay hartos sacos Pero no veo Mira ¿Dónde está ahí? Gaguillero, mira Ponte acá Ponte acá, ponte acá Mira aquí Alumbra ya dentro Ahí está lleno de sacos, ¿cachai? Pero no veo Caja ¿Quién es? Espérate ¿Quién viene atrás? Yo estoy cubriendo la escalera atrás ¿Tú estás desde el principio? ¿O va? ¿Quién en el piso? Ah, ¿quién está? Bueno Cubran ahí Que estamos chequeando Es pura slim Está lleno de slim Pero no hay caja Oye Ah, pero estamos cagados Tenemos que hallar cómo salir, güey Tenemos que abrir por un lado Ahí no hay vio ya Ahí no hay vio ya Ahí no hay vio ya Ahí no hay vio, no hay vio Ahí no hay vio, no hay vio No, si no le dejen esa vaina así, ya Ya vamo No nos van a encerrar, güey Cierren tu puerta bien la próxima vez Gracias por darte un tiempo para el señor La cooperación Espera, espera, un último grito El señor es mi pastor Nada me habrá de faltar Ha 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 Qué puta La puta